Sale, complaceando con corridos El del 15 compadre, avanzamos O compa Javier Rosa, si chileple Que porque no doy mi nombre No crean que es porque le saco Solo que soy muy discreto Andando en el trabajo Soy de finanzas damaso Y firme con el ahijado Yo soy de los fundadores De la empresa mencionada De la ahijado y de su padre Me he ganado la confianza Saben que soy muy derecho Que el 15 jamás les falla Quiero mandar un saludo Para un elemento clave Que aunque se encuentra encerrado En la clica es respetado Les hablo del compapoyo Saben que tiene el apoyo No crean que es puro trabajo También tengo mi descanso Visteando se me amanece Con Javier Rosas cantando No crean que hay mucha manera Pero nunca ando llorando Hay que pegar un descanso Ya se me cansó el caballo Se dejó venir el male Hay que seguir trabajando Aquí se despide el 15 A los de mis licenciados Ahí quedamos compadre Avanzamos Seguimos complaciendo Con corridos A todos los precios Bien que avanzamos Bien que avanzamos Bien que avanzamos Arriba el dorado 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 Gracias.